La teoría del apego de John Bowlby es un enfoque psicológico que destaca la importancia de las relaciones afectivas tempranas en el desarrollo humano. Bowlby desarrolló esta teoría en la década de 1950, basándose en observaciones clínicas y estudios etológicos de animales. Aquí están los puntos clave de la teoría del apego de Bowlby. Naturaleza innata del apego Bowlby postuló que el apego es una necesidad biológica y una parte esencial del desarrollo humano. Los bebés están genéticamente programados para formar vínculos emocionales con las figuras de apego, generalmente los padres o cuidadores. Fases del desarrollo del apego Bowlby describió varias fases en el desarrollo del apego. La fase de preapego ocurre en los primeros meses, seguida por la fase de apego claro, donde los bebés muestran preferencia por las figuras de apego específicas. Luego viene la fase de formación de un apego recíproco. Lo de los internos de trabajo. Bowlby introdujo el concepto de modelos internos de trabajo, que son esquemas mentales internos que los niños desarrollan sobre sí mismos y sus relaciones basadas en las interacciones con las figuras de apego. Estos modelos afectan cómo los individuos perciben y se relacionan con los demás en la vida adulta. Apego seguro e inseguro. Bowlby y su colaboradora Mary Ainsworth identificaron patrones de apego en niños, clasificándolos como seguro, evitativo o ambivalente, resistente. Un apego seguro se asocia con exploración saludable y seguridad emocional, mientras que los patrones inseguros pueden llevar a problemas emocionales y sociales. Impacto a lo largo de la vida. Bowlby argumentó que la calidad de los primeros vínculos afecta la capacidad de un individuo para formar relaciones estables y saludables en la vida adulta. Los patrones de apego influyen en la forma en que las personas manejan la intimidad, el estrés y los desafíos emocionales.